Sandy Damián Frías se presentó este lunes ante la Fiscalía de la Provincia Duarte para denunciar que fue agredido por dos agentes policiales que intentaban arrestarlo la tarde del domingo. Pide a las autoridades dar seguimiento a su denuncia, pues considera arbitraria y violatoria de derechos las acciones de los agentes policiales. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.